Muy bien chicos, bienvenidos, buenos días Vamos a dar inicio a la sesión asignada para el día de hoy Lo que está estipulado para que veamos la clase de hoy Es el manejo de comunicación bidireccional a través de la función sprint Vamos a ver algunos tipos y vamos a trabajar en ejercicios a través de este Utilizando sus diferentes tipos de formatos que tiene Vamos a crear una aplicación y si nos da el tiempo un par de aplicaciones Mediante la cual vamos a hacer todo el proceso Entonces comencemos como tal Comunicación bidireccional a través de la función sprint La comunicación bidireccional básicamente se refiere al envío y recepción de datos Entre la placa arduino o entre cualquier microcontrolador Y un dispositivo externo Se utiliza el protocolo UART Este protocolo UART es el que me permite hacer la transmisión y recepción de datos ¿A través de qué? A través del monitor serial A través del monitor serial se utiliza como un canal de información Mediante el cual se va a enviar la información En este caso a través de la aplicación vamos a enviarlo utilizando un bluetooth Va a llegar a ser arduino, lo va a procesar y va a responder otra información Para que se muestre también acá en la aplicación Nosotros sabemos que a través de lo que hemos ido viendo en los primeros módulos básicos Que los pines 0 y 1 significan transmisión y comunicación Entonces lo siguiente Función sprint La función sprint Es una función que trabaja a través del lenguaje C++ Que era utilizada bastante a través de este lenguaje de programación Entonces como arduino ahora utiliza este tipo de lenguaje O se basa en C++ como tal Se la ha liberado y se la ha ido mejorando a dicha función Fue sacada del IDE Ya nos lo soportaba a partir del año 2008-2009 aproximadamente Pero debido a que ha habido mayores avances Y se dio mayor soporte a través de la comunidad Se fue dando una actualización a esta función ¿Y qué es lo que hace? Básicamente la función sprint Se encarga de enviar una matriz de caracteres De datos ¿no? Como tal Lo interesante de esto A ver Lo interesante de esto muchachos Es que esta determinada función hace lo siguiente Puede enviar Esto ¿no? A través de sus datos Puede enviar si quieren digamos Una palabra Seguida de la palabra que envía un carácter Que envíe un número Y que envíe un número Y que envíe un número flotante ¿No? Podemos hacer que todo esto se envíe en un En una sola matriz de caracteres ¿No? Y todo esto luego se procesa a través de la aplicación Esto dentro de otros lenguajes de programación Se los conoce como listas Nosotros en otros lenguajes los llevamos como vectores ¿no? Pero los vectores por lo general lo que tratan de hacer Es ser de un solo tipo ¿verdad? No puede haber un vector de múltiples formatos La función sprint te permite realizar esto ¿Ok? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a aprender Entonces Para poder trabajar con la función sprint Necesita de tres determinados tipos de datos El primero Lo voy a poner acá abajo El primero El str Se refiere Al vector O la lista Si quieren llamarlo así Donde se va a almacenar la información Después de eso El siguiente dato Que vamos a necesitar Es El tipo ¿no? Por ejemplo Si este va a ser de tipo De tipo cadena De tipo carácter De tipo entero O si va a ser de tipo flotante ¿Ok? Y por último el parámetro Es decir Este parámetro que se Suponiendo este ejemplo de acá arriba Entonces los parámetros Sobre los que va a trabajar Ahí ya ingresan el parámetro ¿No? Hola Coma c Coma 65 Coma 52 Punto 5 ¿Sí? ¿No? Así funciona En este caso El str Sería nuestro vector ¿No? Le podemos llamar Si quieren buffer O si no Lo podemos llamar datos Es indiferente el nombre ¿Ok? Así es como funciona Entonces Ustedes pueden enviar La cantidad de datos Que deseen Siempre y cuando No se supere Esta cantidad de datos No supere El tamaño de mi matriz Entonces Para eso Yo necesito generar Una matriz Que va a tener Un tamaño determinado ¿No? Por ejemplo Digamos 30 Mientras no supere Esos 30 caracteres Tranquilamente va a poder trabajar Entonces aquí vamos a ver Cuántos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 Incluye esta coma 7, 8, 9, 10 16 en total ¿No? Por ejemplo Toda esta cantidad de datos Son 16 Es menos a 30 Entonces tranquilamente Va a funcionar ¿Ok? ¿Hasta ahí Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende Lo que estamos haciendo? Lo que les estoy explicando ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No? Ok Muy bien Entonces ¿Cómo funciona Lo de la función sprint? Estos son los tipos De formatos Que te puedes soportar ¿No? Por ejemplo Si yo quiero trabajar Con caracteres Con un conjunto De caracteres Para generar una cadena Lo que hace la función Lo que hace la función sprint Básicamente es generar Dicho conjunto De caracteres Almacenados Caracter Para caracter ¿No? A través de este De este tipo De variable Char Y el asterisco Donde ustedes ponen El valor de la cadena Y luego El formato que utilizas El tipo Es Es este ¿No? Tipo S Esto sería una cadena Como tal Y la salida Que nos mostraría Sería esto Módulo 3 ¿No? Ahora Para un carácter Sabemos que los caracteres Simplemente tienen Una Una comilla simple El formato Es C Nos va a devolver El carácter Y la salida Que nos devolvería En este caso Sería X ¿No? Siguiente ¿Qué pasa Por ejemplo Con el número 65 Es una variable De tipo entero Pero yo quiero Que este entero Lo devuelva Como de forma De carácter Entonces Lo que hace Cuando lo trabajamos Este entero En forma de carácter Es buscar Su valor representativo Del 65 En los comandos ASCII Lo que equivale A La letra A mayúscula ¿Ok? Y si lo creemos A través del número Entonces vuelvo A trabajar con el 65 A través de un número entero Me devolvería El mismo 65 ¿No? Fíjense El formato Cambia A tipo D Ahora ¿Qué pasaría Si yo quiero Este mismo valor Pero que tenga Una anchura fija El manejo De las anchuras fijas Más que todo Se lo utiliza Para realizar Sistemas Industriales O más bien Dichos sistemas Íntegramente Aplicativos En el área De la física Y de la química ¿Por qué? Porque necesitan Exactamente La cantidad La cantidad De dígitos Con la De trabajo ¿No? En este caso Por ejemplo Para una anchura fija De tamaño 8 Es decir Con 8 8 espacios Se utiliza 8D ¿No? Para el siguiente Si quiero una anchura fija Con un prefijo 0 Digamos Si aquí pongo 07D Es que va a haber 7 ceros Antes del número decimal Entonces Como su salida Sería la siguiente ¿No? 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ya Y para la cantidad Y ahora por ejemplo Si digamos Ustedes quisieran Convertir este número En octal Nos daría 0, 1, 0, 1 Y si quisieran En hexadecimal 41 Ahora por ejemplo Acá hay uno más Se los voy a integrar Que es este otro ¿No? Ustedes aquí ponen Asterisco Perdón Ponemos lo siguiente Porcentaje Numeral Y X Los voy a adicionar Igual En la tabla De aquí abajo No se preocupen Y este valor Si pongo Porcentaje Numeral Y X Nos devolvería El hexadecimal De esta forma 0 X 41 Que es el lenguaje Sobre el cual Trabajan las direcciones Dentro de los Microprocesadores ¿No? Así funciona ¿Ok? Entonces Hasta aquí Lo que vamos a hacer ahora Es lo siguiente Vamos a generar Un vector Vamos a generar Perdón Un Si Lo podemos llamar Un vector O en este caso Vamos a generar Una lista Con todos estos parámetros Para eso Vamos a abrir Arduino Voy a abrir Voy a abrir Aquí un nuevo archivo Para las personas Que son nuevas Trabajando Conmigo En este curso Y demás Por lo general Lo que me gusta hacer Es trabajarlo Línea a línea El código Para que puedan entender Bien Cómo funciona Todo ¿No? Y puedan Puedan entender Exactamente El código En sí ¿No? Entonces En este caso Lo que vamos a hacer Es generar Todos esos valores Anteriores Lo primero Que aquí necesitamos Era lo que les mencionaba Un vector Donde se va a almacenar La información Como va a ser Un conjunto De caracteres Aquí yo lo voy a almacenar De tipo Char Datos Y aquí Le podemos poner Un tamaño No sé 50 Digamos ¿No? Dependiendo De la cantidad De datos Que vayamos a utilizar ¿Ya? Y lo siguiente Yo quiero que este valor Se envíe a través Del monitor serial Hacia la aplicación Entonces Sí o sí Tengo que habilitar El monitor serial Porque me sirve Como canal de información Entonces Aquí pongo 9600 Y ya lo tenemos ¿No? Ahora Me voy Al loop Voy borrando Por favor Vayan trabajando Conmigo igual Y acá en el loop Es donde Hacemos todo el proceso Primero Vamos a generar Lo que les había mencionado La cadena ¿No? Entonces Para una cadena Era char Y le podemos llamar Cadena Y decía Aquí Módulo 3 ¿No? Listo Ahora Un entero Un número Que era igual En este caso A 65 Después de este número Un carácter ¿No? Un carácter Le puedo llamar Y este carácter Va a ser igual A X ¿No? Sí Podemos llamarle Cualquier otro Valor A ver El carácter A A Digo ¿Ok? Listo Ah no La A minúscula A ver Es indiferente Es indiferente el valor ¿No? No se preocupen Por eso Ahora Lo siguiente Esta es la línea Más importante Donde se va a concatenar Todo O donde va a ingresar A través de ese buffer De datos ¿No? Aquí le llamamos datos Para eso Se utiliza sprint Sprint Y acá Lo que me decía sprint Era lo siguiente Quiero que me des el str Quiero que me indiques El tipo de dato Tipo de dato Y quiero que me Muestres el parámetro ¿No? Esto lo voy a poner con Comentarios Y ahora sí Miren El tipo de dato aquí ¿Dónde se va a almacenar? El str es Datos ¿No? Entonces se va a almacenar En datos Luego Ya tengo mi str Ahora me dice Mi tipo de dato ¿Cuál es el tipo de dato Que quiero almacenar? En este caso El tipo de dato Con el que voy a trabajar Es con la Primero Que muestre una cadena Luego el número Y luego el carácter Entonces vamos a hacer eso Miren Así de sencillo Primero es la cadena Luego quiero que me muestre El número Que sería un decimal Y luego quiero que me muestre El carácter Posteriormente vamos a hacer Los demás Formatos No se preocupen Ya Primero este para prueba Y fíjense muchachos Lo siguiente ¿No? Si tengo más de un tipo de dato Basta con generarlo Con una coma Siempre y cuando Estén dentro de las comillas dobles ¿No? Nada más Coma Y aquí el parámetro Tengo una cadena Esta cadena ¿A qué elemento se refiere? A la variable cadena El decimal ¿A qué variable se refiere? A la variable numérica Y este último ¿El carácter a cuál se refiere? Al car ¿No? Que sería de carácter Cierro Punto y coma Y acá Le vamos a dar Un tiempo determinado A ver Un tiempo de unos 5 segundos Por ejemplo Para que vaya imprimiendo Y los conectan la placa Y lo suben el programa ¿No? A ver Aquí lo vamos a guardar Lo voy a guardar en el escritorio Como ¿Qué es? Esta es la sesión Uno Ejercicio uno ¿No? Por lo general Así van a estar los códigos Que voy a ir subiendo A la aula virtual A través de Classroom Si tenemos ejercicio dos Va a ser S1 E2 E3 Y así sucesivamente ¿No? Entonces Lo guardo el archivo Y lo que tendría que mostrarme A través del sprint Sería esto ¿No? Módulo 3 65 Y carácter ¿No? Vamos a ver eso a continuación Va cargando Que lo suba el programa ¿No? Y enseguida Vamos a activar El monitor serial Ok No me lo subió el programa A ver Verifiquemos el puerto Ah ya Ahora sí Ok Y una vez subido el programa Miren lo siguiente ¿No? Ingreso al monitor Tienen que verificar Que esta está En 9600 Va audios Igual ¿No? Esta está En 9600 Va audios Y por qué no me imprime Ah ya Me olvidé algo Acá ya no tengo Almacenado el dato Me faltaría enviar la información Al monitor serial Entonces pongo Serial.println Y miren No es necesario Poner todo el sprint Si no ¿Dónde se va a almacenar? Se almacenan datos ¿No? Entonces Datos Punto y copo Ahora sí Con eso ya va a imprimir El valor Ya subió Ya subió Miren Ya está Va a esperar 5 segundos Y va a volver a imprimir El siguiente valor Que sería el mismo ¿No? Ok Lo vamos a hacer Un poco más interesante Entonces ahora Vamos a generar Quiero saber Que este Que valor Representa este número Como carácter Entonces Después de este decimal Que aparezca Este carácter ¿No? Ese número 65 Como carácter Representado A ver Carácter Y aquí pongo Número Este sería Este está representando Este número ¿No? Y Si es correcto Este 65 Tendría que darme La letra A mayúscula La A mayúscula Representa el número 65 A través de los comandos ASCII ¿No? Ya que hasta me vienen La A mayúscula Vamos a verificar Para otro número El famoso AL64 Arroba ¿No? Subió ¿Y ven? Ya aparece aquí La arroba ¿Se entiende hasta ahí Muchachos? ¿Sencillo? ¿Si no? ¿Me confirman? Si me están logrando Entender Pruébenlo Ustedes también Porque enseguida Les voy a dar uno Para ustedes Ok Entonces ¿Qué es lo que ahora Ustedes tienen que hacer? Miren Para completar Este ejercicio 1 Si es que me han logrado Entender Yo quiero que acá abajo En el monitor serial Me aparezca Los siguientes datos Que lo estoy poniendo aquí ¿No? Aquí en este otro sprint Esto lo voy a borrar No, ahí no más lo dijimos A ver Que aquí en el monitor serial Me aparezca esto Me aparezca la cadena Seguido Del El Que aparezca de esta forma ¿No? A ver Si está bien Cadena Luego que aparezca El decimal Es decir Que aparezca aquí primero De esta forma Módulo 3 Luego que aparezca El número 64 Después que aparezca Bueno esto que sea Vamos a volver a 65 Que aparezca la A Que luego aparezca el carácter Después del carácter Ah no Después de la A como carácter Que aparezca el octal de 65 Que sería 0101 También que aparezca aquí Antes del octal Que aparezca el La barra que les mencionaba Que era 1, 2, 3, 4, 5 6, 65 Y luego Quiero que lo conecten Y que aparezca Este número 1, 2, 3, 4, 5 65 ¿Ok? Y todo esto que se imprima Cada 10 segundos A ver Intentenlo hacer Y todos los que lleguen A la respuesta Me mandan su Su código A través de Imox A ver muchachos Se los muestro enseguida La tabla Creo que me estaban pidiendo La tabla Esto lo voy a poner A un costadito Ok A ver Lo ponemos así Acá estaría ¿No? La tablilla de datos Ok Y esto lo que les mencionaba Es cada 10 segundos Ahora ¿No? Entonces sería 10,000 Claro Boris Estos espacios Te los tiene que generar A través de este formato ¿No? Ah no Este otro El de acá arriba Es para los espacios Por eso se llama Anchura fija Le va a dar una anchura De La cantidad Que te está indicando ¿No? En este caso Yo tengo aquí Exactamente Si aquí dice Por ejemplo Aquí dice 8D Significa que va a haber 8 decimales Entonces aquí está 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 espacios ¿No? Con todo eso Se va a imprimir A través de ese formato A ver ¿Cómo sería muchachos? Sí 0, 1, 0, 1 Sería su octal ¿No? A ver Estamos trabajando Con el 65 Aquí tengo el octal Sí exacto ¿No? Ya muchachos A ver Lo hagamos ¿Qué era lo que pedí? Entonces aquí Disculpe Lo enviamos Por el grupo ¿No más? A mi número Enviarlo Para que pueda Revisarlo Tu código Porque si lo enviamos Directamente todo Al grupo Entonces todos Vamos a ver La respuesta La idea es que pueda Ver el número De cada uno Gracias Ya En lo que van enviando Entonces aquí Que era lo que nos pedía Tengo el módulo Ya Tengo este Este número El decimal Ya Ahora tengo que generar El siguiente Este otro Y el octal Y luego por último La A Entonces ¿Qué es lo que nos falta? Tenemos estos valores Estos tres valores Ya los tenemos ¿Ven? Están acá hasta el carácter Son estos tres Falta generar Estos otros tres Entonces ¿Qué es lo que nos pide? Como serían Los siguientes tres El valor Sería lo siguiente A ver Acá A ver Vamos a hacer Me acaba de llegar Una respuesta A ver Vamos a verificar Si es la misma Aquí sería esto ¿No? Entonces voy a sacar Para el siguiente valor Oye Aquí estoy cometiendo Un errorcillo El siguiente valor Sería el 8D ¿No? Después del 8D El asterisco 0,7D Coma Octal Octal He aumentado ¿Cuántos? Tres decimales Todos esos van a salir A través del número Entonces aquí voy a generar El número Lo voy a agrandar 1,2,3 En total tengo 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 ¿Ya? A ver Verifiquemos Y el valor Sería acá ¿No? Y ya está ¿Ven? Ah, no Lo he cambiado Yo el valor Me quiera 65 Les dije nuevamente ¿No? Ahora sí Con A tendría que salir Y ahí está ¿Ven? Esa sería la respuesta Bien Bien Wilmer Ahora miren ¿Qué es lo que pasa aquí? Pueden enviar Todos estos valores O si quieren Incluso pueden enviar Frases completas ¿Cómo? De la siguiente forma Miren muchachos Se envía así Esto lo vamos a cambiar Por ejemplo Yo quiero Ahora que No sé Que aquí diga Que esto es una variable De tipo Cadena Entonces aquí voy a poner Miren Cadena Dos puntos Espacio Este otro es Entero Entero Dos puntos Espacio Para que me lo muestre Y lo mismo Para cada uno Este otro Sería Entero 8 Entero 0 Octal Carácter 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 ¿No? Porque Carácter Es que sería Del entero Y aquí Solo carácter Lo voy a volver a subir Solo a cada uno Lo estoy llamando Con palabras Para hacer referencia A los mismos Y van a ver Y van a ver Ahora Como se genera Aquí ya está ¿Ven? Cadena Entero Entero 8 Entero 0 Octal Carácter Y el segundo Carácter Y ustedes pueden Incluso enviar Toda esta cadena Que está así De larga Directamente ¿No? Pero ¿Qué es lo que pasa? Aquí por ejemplo Ya tienen que verificar El tamaño Por ejemplo Aquí ya no va a ser Y esto ya no es Por ejemplo A ver Yo puse ¿Qué tamaño? Puse tamaño 50 Entonces tendría que tener Menos de 50 caracteres A través de este Pequeño De De la línea Que tenemos aquí ¿No? Entonces Solo con decir Cadenas Ya estoy ocupando 6 7 Y demás ¿No? Entonces Esto es solo como ejemplo Lo conveniente Lo conveniente Esto lo voy a dejar acá Igual otra vez En comentarios Lo conveniente Cuando trabajen A través de Sprint Siempre envíen Solo los números Y estos números Que estén enviando De la forma Que los van a enviar Captúrenlo En la aplicación ¿No? Ahora Aquí hay un pequeño detalle ¿No? Que A través de Sprint Como era una Librería obsoleta Lo que hicieron fue Sacar Sacar el manejo De Sacar el Sacar el manejo De flotantes ¿No? Entonces Ya no trabaja Ya no trabaja Sprint Con flotantes Es decir ¿Qué pasa si yo quiero Trabajar con un número Decimal? O por ejemplo Digamos Yo tengo Una Un sensor De humedad Y temperatura Por ejemplo Uno que es más Preciso Es el DHT22 Y un BMP2 De 280 Estos te dan Estos te dan Las temperaturas Tanto En unidades Enteras Y decimales ¿No? Por ejemplo Te puede dar Una temperatura Que es equivalente A No sé 18.5 ¿Qué va a pasar? ¿Cómo pueden agregar Ese 18.5? A través Del A la aplicación ¿No? Eso Va a ser La primera Tareita Quiero que Solo Quiero eso Que hagan Es Tienen que Tienen que Enviar A una aplicación Se los voy a poner Igual en el Trenroom Donde Tienen que Enviar Una cadena Un entero Y un número Flotante Y esos tres Esos tres valores Tienen que aparecer En la aplicación Pueden hacerlo A través de un sensor O pueden hacerlo Directamente De manera Aleatoria O si no Directamente Poniendo valores fijos Nada más ¿Ok? Nuevamente Una aplicación Donde reciba Una cadena Un entero Y un carácter La ayuda Para que ustedes Puedan trabajar Con eso Es esta ¿No? Para que puedan ir Investigando un poco Como referencias El DOF DOF Este F Creo que se llama A ver Voy a Déjenme recordar Un momentito Es DOF Es DOF Es O es de TOF Ah es de TOF De TOF Esta otra función Les permite Convertir El El carácter A una cadena Y a través De esa cadena Se la enviaran Al sprint No trabajan En conjunto Antes Por ejemplo Para poder llamar Estas cadenas Como eran obsoletas Acá arriba Se realizaba Un include Un include Del ABR Que era una librería Para poder ingresar A través de estos ¿No? Pero Con las nuevas versiones A partir de la 1.6 No Desde la 1.81 Ya no es necesario Ya viene integrado Y no necesitan Inicializar ¿No? ¿Ok? ¿Se entiende? ¿No? Entonces Esa es su tareita Es la primera Tarea que tienen que hacer Hasta aquí Está todo claro Chicos Para poder continuar ¿Sí? Me confirman Y continuamos Si tienen alguna pregunta Igual pueden hacer Sus preguntas Antes de que pasemos A lo siguiente Una consulta Dime Cuando estamos usando La línea Del sprint No hay una forma Digamos Como usted colocó Los parámetros De un comentario Antes de que salgan Los valores ¿No hay una forma De que haga un salto De línea Para que no esté Tan largo De los valores? Se puede La misma línea Se puede realizar Pero Lo malo es que Ya no genera O sea Lo que hace esto Es generarte una lista Y al generarlo Con tu salto de línea Es como si estuvieras Almacenando solo esta información Y luego en tu siguiente Salto de línea Esta siguiente información Va a reemplazar A los primeros tres valores Entonces Por esas razones Que todo se lo realiza De manera lineal Obviamente Esto es ahorita Solo lo estamos mostrando A través del monitor Para que vean Qué es lo que va a enviar A la aplicación Pero en la aplicación Es donde vamos a hacer El trabajo De que una vez Que tengamos todo esto Se separen Y lleguen a un A un campo específico ¿No? No hay Ya Ok ¿Quién tiene otra pregunta Chicos? ¿Se entiende todo? ¿Sí, no? ¿Puedo pasar a lo siguiente? A ver Revisamos el chat Exacto Sí ¿Sí, no? Ya Continuemos muchachos Entonces Déjenme ver Un momentito A ir Droid Necesito Ingresar Esto Ok Lo siguiente Lo siguiente Que vamos a hacer Ahora Es esto A ver Donde estamos En lo que se va Iniciando Ok Volvamos acá A nuestras diapositivas Acá estamos ¿No? Ok Ahora muchachos Este sería El valor ¿No? Aquí está Lo del ejemplo Esto lo vamos a cambiar Como ejemplo 1 Donde aquí por ejemplo Miren Le he puesto Curso Entero 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 Octal Carácter Y carácter Y he puesto Todos los números ¿No? Y aquí igual Se está llamando Datos A razón de 10 segundos Ya lo que vinimos ¿No? Ahora sí En base al circuito Como tal Vamos a generar Nuestra aplicación móvil Vamos a realizar El encendido Y apagado De un LED Y Al mismo tiempo Mientras nosotros Encendemos Y apagamos Dicho LED Aquí Que nos muestre Los valores analógicos Les dije dos sensores Analógicos cualquiera ¿No? En este caso Yo estoy utilizando Dos LDRs Pero en la práctica Voy a utilizar Un sensor de gases Y un LDR Que lo tengo Igual ya conectado Y La idea A ver Vamos a ver Si ya me abrió Ahora sí Déjenme un momentito La idea Es poder generar Una aplicación Similar A la que les voy a mostrar A continuación Ahí dos Punto Apeinventor Punto Apeinventor Apeinventor Ok Voy a duplicar La pantalla Del celular Para que puedan ver Lo que quiero Lo que quiero Que hagamos Sin ingresar Entonces directamente En Apeinventor Les voy a mostrar Ok Si Aquí está ingresando Más rápido Ok Ahí está Ajá La idea Es generar esto Miren muchachos Vamos a crear Una aplicación Que tenga un icono Y a través De esta aplicación Va a tener lo siguiente Esta aplicación Va a tener una pantalla De bienvenida Y a través De la pantalla De bienvenida Ahí Ah He hecho mi última prueba No Ah ya A través de esta pantalla De bienvenida Que me envíe A esta segunda pantalla Por ejemplo Aquí tengo Para una La aplicación Con un dormito Con tres dormitorios O bueno Para tres LEDs Y dos sensores Tanto uno de gas Y uno de luz Todo esto Lo vamos a hacer A continuación Entonces ¿Qué se llama esto? Esto es Apeinventor Por si alguna vez Nunca lo vieron Vamos a trabajar A través de Apeinventor Como tal Ya Entonces Primero ingresemos Por favor A Apeinventor Ya Yo voy a ingresar A través de acá Y ahora Para poder descargar Estas mismas Imágenes De trabajo Les voy a pasar Acá El link Al Al grupo Es Se llamaba Integración Arduino Android Si no me equivoco A ver Pueden ingresar A ese link Y ahí están Las imágenes A ver Yo voy a ingresar Aquí desde mi navegador Acá por ejemplo Se van a la parte Donde dice Imágenes Y de imágenes Se descargan Todas las imágenes Las imágenes Que están en esa carpeta Ok El fondo El icono El botón ingresar On y off Y eso vamos a Programarlo a continuación Ya Vayan haciendo eso Por favor Vayan descargando Y mientras Les hablo un poco más Sobre App Inventor App Inventor Es una aplicación Que fue creada El año 2011 Por Google Pero a partir del año 2000 2013 Fue vendida A MIT Que es el Instituto Tecnológico De Massachusetts Y a través de esta Se continuó Con el desarrollo Cuando pertenecía A Google Esta herramienta Trabajaba Tenía su modalidad Online Y también offline La diferencia Es que estaba todavía En un beta Solo que con el pasar De los años Y con lo que La mayor Cantidad de personas Fueron adquiriendo Internet en casa Entonces Decidieron venderla Aparte de la demanda Laboral A nivel de Programadores Creció Entonces Lo que hizo Google Fue crear Su propio Su propia herramienta A través de La cual se hacía Aplicaciones móviles La cual es Android Studio Android Studio Trabajaba Antiguamente Solo con Lenguaje Java Pero debido a Patentes Y demás Hoy en día Te soporta Java Pero también Te trabaja Más que todo Con Kotlin Que es otro Lenguaje de Programación Como tal En nuestro caso Los vamos a hacer A través de App Inventor Por el Tiempo Y porque Estaba haciendo Un sondeo De cuántos Ustedes habían Manejado Android Studio Para creación De aplicaciones Móviles Y más del 80 No había No había Tocado eso Entonces lo vamos a hacer así Pero no se preocupen Que esto lo vamos a hacer Desde cero Entonces yo tengo Otro navegador Acá Aquí voy a trabajar Con ustedes Y lo que tienen que hacer Es irse a esta dirección AI2.appinventor.mid.edu Voy a ingresar acá Y de aquí Aquí igual se los voy a poner Gracias Boris Ya lo mando Ok ¿Qué es lo que necesitan Para poder trabajar Con la aplicación? Lo único que tienen que hacer Es ingresar Un correo electrónico En este caso Su Gmail Lo interesante De todo esto Es que por ejemplo Si digamos Yo voy a poner aquí Usar otra cuenta Por ejemplo Si aquí ustedes ponen Su correo Digamos G.Vallejo Ese sería mi correo Lo voy a poner Sin el Gmail Si yo solo pongo esto Y pongo siguiente Lo que hace el Meet Es automáticamente Generártelo ArrobaGmail.com ¿No? No es necesario Que pongan el arroba Gmail y demás Sino simplemente El nickname De su correo Y si el dominio Es en Gmail Automáticamente Se va a generar ¿Ok? Listo Y luego aquí Generan su contraseña ¿No? Ingresan la contraseña Ponen siguiente Ok Y vamos ingresando ahí ¿No? Ha ocurrido un error Me está dando errores No sé por qué Ahí está La primera vez Muchachos A ustedes Por ejemplo Les va a aparecer Si es que es la primera vez Que están entrando A App Inventor Les va a aparecer así Una pantalla de bienvenida ¿No? Esta pantallita Que tengo acá Bienvenida a App Inventor Para que no tenga Que aparecer esto Cada vez Si no les va a aparecer De esta forma Les va a aparecer El logo de App Inventor Y un close Pero para que no tengan Que aparecer siempre Háganle check acá Donde dice Que no vuelva a recordarnos Y continuar Entonces A ustedes Por primera vez Les va a mostrar esto Lo voy a borrar yo El proyecto Y lo voy a iniciar Desde cero Ok Ok Listo Ahora muchachos Lo siguiente Miren Esta parte de acá Es el repositorio De sus aplicaciones Cuando ustedes ingresan A través de su Gmail Como les mencionaba Sin importar Si se corta la conexión Y demás La herramienta Va guardando Automáticamente Cada determinado tiempo Se va actualizando Y lo va guardando Todo lo que han avanzado Así que no hay problema O si están trabajando Y digamos Por aquí arriba Les aparece Se perdió su conexión Siguen ustedes trabajando No tomen importancia El anuncio Va a volver la conexión Y automáticamente Se va a guardar Si dice Se perdió la conexión Y aún así Ustedes lo cierran Ahí recién Llegan a perder El trabajo Entonces Aquí vamos a crear Esa aplicación ¿Cómo se hace? Voy acá a comenzar Tal vez en algunos de ustedes Esté en inglés Para cambiar el idioma En la parte de acá arriba Esta parte de acá Que sería como Cualquier programa La parte del menú principal Debe estar acá En idioma inglés Lo cambian a español Lo cambian a español Lo que va a hacer Es se va a actualizar Y les va a mostrar en español Ahora Lo siguiente Vamos a comenzar Un nuevo proyecto Aquí voy a comenzar Un proyecto nuevo Y le vamos a llamar A ver Esto es Es una integración Arduino-Android Entonces puedo llamar Andruino Ese no me gusta Utilizarla A ver Andruino Integración Andruino-Android ¿No? Andruino Listo Y pongo aceptar Ok Dice que ya existe Entonces Todavía no me lo ha borrado Lo anterior Lo voy a llamar Andruino-1 Aceptar Ok Una vez que tienen esto Chicos Lo siguiente ¿No? Miren Una vez que tengo esto Se supone que esta primera pantalla Esta primera pantalla Que está acá Se va a encargar de Generar mi pantalla De bienvenida Pero al momento De hacer aplicaciones Lo que ustedes tienen Que visualizar siempre Es El El diseño De la aplicación ¿No? Entonces No es estético Que aparezca Una barra acá Vamos a borrar Esta barrita ¿Cómo se hace? Se van aquí al final Y donde dice Título visible Hacemos Clic en ese check Y miren Ya ha desaparecido Listo Una vez ya ha desaparecido Lo siguiente ¿No? Voy a descargarlo Las imágenes A ver Vamos a descargar Las imágenes Que les había indicado Que estaba a través de De la bit.ly Ajá Listo Les voy a descargar Con ustedes Para que vayamos Trabajando todos A la par Ya Ok Lo primero que tenemos Que hacer Es esto ¿No? Crea la pantalla De bienvenida Donde dice Bienvenidos a mi app Está en blanco Integración Arduino Android Y un botón Que dice entrar Ok Entonces Aquí ya debido Descargar A ver Vamos a ver Donde está Perdón Cuando ustedes Hacen lo siguiente Miren Y los descargan Toda la carpeta Se los va A comprimir Entonces Lo voy a descargar Manualmente Para que aparezca De una vez De manera más rápida Estoy teniendo Un poco Problemas Con la conexión Y no sé Por qué ¿Ven? Vamos a buscarlo Donde está Mostrar Mostrar en carpeta A ver Ahora sí Fondo Icono Me falta El Obje Descargar Lo siguiente Muchachos Ahora sí Qué bien que me pasó Esto Pero miren ¿Qué es lo que No pueden hacer Ustedes en App Inventor? Si digamos Tienen algo así Como ingresar Y está con paréntesis Si ustedes lo dejan Con los paréntesis Y suben La imagen Les va a subir Una imagen En blanco No les va a generar ¿Ok? En este caso A mí me parece ingresar Uno Porque ya debo tener Un elemento llamado Ingresar Entonces A esto lo voy a llamar Inicio Para simplificar Y a este otro Lo voy a llamar IconoApp Fondo Fondo Uno Es indiferente ¿No? Los nombres ¿Ok? Pero si digamos Como les mencionaba Si estaba con los paréntesis Sea cualquiera De las imágenes No las va a generar Les va a aparecer Como una imagen En blanco Por más que suba La imagen Siempre tienen que verificar Que no tenga paréntesis De por medio O básicamente Caracteres especiales ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Aquí es lo siguiente Miren Tengo esto ¿Cómo se genera el fondo? Aquí en la parte derecha App Inventor Está dividido En cinco partes La primera que sería El menú principal Que tenemos acá arriba La parte izquierda Que es nuestra paleta Y nuestra interfaz de usuario Donde van a estar Todos los elementos Que queremos ingresar A la aplicación En la parte del medio El diseño Donde nos va a mostrar Cómo se va a ver Estos elementos En el celular La parte derecha Que es de los componentes Posteriormente vamos a hablar De eso Y La Inferior De la El extremo De la derecha Las propiedades De cada elemento Por ejemplo Como ahorita Solo tengo La primera pantalla El screen 1 Tiene estas propiedades ¿No? Entonces ¿Qué va a tener esta pantalla? Quiero que tenga un fondo Entonces Aquí a la derecha Voy Y fíjense Puedo cambiar el fondo Donde dice Imagen de fondo Dice ninguno Hago clic Subir archivo Seleccionar archivo Y acá En el caso mío Está en descargas ¿No? Y voy a subir El fondo 1 Abrir Me genera el fondo Aceptar Si esto está hecho Correctamente Se va a generar el fondo Miren Ya tengo mi fondo Sencillo ¿No? Siguiente Ahora Aquí Tenemos que mostrar esto ¿No? Tiene que aparecer Estos valores Que son de tipo texto Y un botón Entonces Para hacer eso Lo siguiente Que yo realizo Es acá Miren ¿Qué más? Antes Todo está al medio Entonces Aquí en mi pantalla Donde está el screen 1 Donde dice disposición horizontal Lo voy a poner centro Y la disposición vertical Igual al centro ¿Ok? Ambas disposiciones Las pongo al centro Una vez generado esto Lo siguiente que vamos a hacer Es Trabajar aquí Como son textos Voy a sacar las etiquetas Saco etiqueta 1 Etiqueta 2 Etiqueta 3 Tres etiquetas Y un botón ¿Ok? Ya estamos Pero mis etiquetas Como el fondo es oscuro Necesito darle un color claro Para que resalte Por esa razón Lo estoy poniendo en blanco Entonces me voy a la primera etiqueta Y fíjense ¿No? Conforme he ido sacando los elementos Aquí en la derecha En los componentes Ya aparece Etiqueta 1, 2, 3, botón A la primera etiqueta Le voy a poner Negrita Cursiva Tamaño 22 Si está bien Me parece un buen tamaño Y Después Aquí abajo El texto era Bienvenido a mi app ¿No? Todo en mayúsculas Bienvenido a mi app Y el color del texto Igual lo vamos a poner en blanco Miren El color está al final Aquí donde dice textos Donde cambian Negrita cursiva Y el tamaño de letra ¿No? Siguiente Este igual Que sea solo negrita Tamaño 22 Todos van a estar en tamaño 22 Y aquí Decía Integración Integración Color de texto Color de texto Blanco Y el último Que también sea 22 Y que este sea solo cursiva Color de texto blanco Y aquí que diga Arduino Android Arduino 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 Android Listo Miren Como pueden jugar ustedes Incluso con los estilos Que tienen ¿No? Entonces tengo el botón Integración Arduino Android Y listo Y este botón Este botón Ahora se llamaba Ingresar Pero Lo que puedo hacer Lo interesante en todo esto Es que a los mismos botones Les puedo poner un fondo de imagen Entonces Entonces vamos a hacer eso Voy acá al botón Y en el botón En la parte derecha Donde dice propiedades Donde dice imagen Hago clic Subir archivos Seleccionar archivo Y aquí voy a seleccionar En descargas El valor ¿No? Esto se llamaba Ingresar Entonces yo le he cambiado Por el nombre de inicio Aceptar Y miren Ya se va a generar El botón Entrar Pero miren ¿Qué es lo que pasa aquí? Está la imagen del botón Está como fondo la imagen Pero aquí sigue apareciendo Texto de botón Entonces ese valor Que dice texto Para el botón Lo voy a borrar Y ya está ¿Ven? Ya lo tenemos Sencillo ¿No? Nuevamente Acá he generado un botón Le he cambiado la imagen He subido una imagen Y donde dice texto Lo he borrado Para que se note en la imagen Y no se sobreponga texto encima ¿No? Esto me sirve Para poder hacer Los diseños mucho más rápidos ¿No? Por ejemplo Antes existía Una herramienta Que te hacía Directamente los botones Que se llama Se llamaba ¿No? DaButtonFactory Pero Lo malo es que Con esto de la cuarentena Y demás Dejaron de dar los soporte Y ya cayó Cayó la aplicación Era una buena herramienta Ok Entonces Ya tenemos eso Ahora ¿Cómo se genera el ícono? Si digamos Tenemos que generar Este ícono Por ejemplo ¿No? Yo quiero generar Este ícono Que está aquí ¿Cómo se va a generar Este pequeño ícono? Esto lo vamos a sacar de aquí Ahora sí ¿Cómo se genera Este pequeño ícono De acá ¿No? ¿O cómo se generaría Digamos Cualquiera de estos íconos Este de los Simpsons Del Netflix Y demás ¿No? Para poder hacer eso Nosotros Trabajamos igual En la aplicación Si yo no hago nada Si Si automáticamente Acá no hago nada Lo único que va a hacer Es generar un ícono Por defecto El cual sería Este de la empresa ¿No? De App Invento Del instituto tal cual ¿No? Entonces para eso Para generar el ícono Yo me voy aquí Voy acá En Vuelvo a hacer clic En Scream 1 Y en Scream 1 Voy bajando Después de imágenes de fondo Aquí hay una Un espacio que dice Ícono Hago clic en ícono Subir archivo Seleccionar archivo Y voy a seleccionar Aquí el Ícono Ícono App Lo he llamado ¿No? En el caso de ustedes Se debe llamar su ícono Por lo que lo han descargado Y ya está Miren Ya está el ícono Aquí almacenado Ya automáticamente Se va a generar De esa forma ¿No? Entonces ¿Qué más? A ver Hasta aquí Tenemos la primera pantalla ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A través de esta pantalla Cuando yo presione este botón Tiene que enviar A la segunda pantalla Entonces Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Cuando nosotros Tenemos estos valores Ahora sí Esta parte es importante La parte de los componentes ¿No? Cuando ustedes generan Aquí las etiquetas Tienen que darle Un valor específico A cada uno De estos valores Que tenemos acá A cada uno De estos elementos ¿No? ¿Por qué? Porque al momento De programarlo App Inventor Hace la programación Pero solo en base A bloques No utiliza ningún lenguaje Todo es Es drop and drop Y acá Lo que hacemos Es lo siguiente ¿No? Si o si Le damos Un código de referencia Una ID Una identificación A estos elementos Para el texto No lo necesito Porque van a ser Siempre el mismo ¿No? Pero en el caso Del botón Sí Porque sí Voy a interactuar Con él Entonces Acá en la parte De componentes En el botón Pongo cambiar nombre Y le voy a llamar Ingresar Listo El ID De ese elemento Se llama ingresar Enseguida les voy a explicar Por qué No se preocupen ¿Ok? Ahora Nosotros necesitamos Poner IDs específicos Porque por ejemplo Digamos Si yo tuviera varios botones Va a estar botón Uno, dos, tres, cuatro Como las etiquetas Y estén los bloques No voy a saber A qué elemento Me estoy refiriendo Entonces voy a tener Que buscar Elemento uno O botón uno O botón dos Y tener que estar Andando entre el diseñador Y los bloques Cosa que no es muy conveniente Para eso Es necesario utilizar Los IDs ¿No? Para eso me sirven Los IDs específicos Entonces Yo quiero que cuando yo Presione este botón Me mande a otra A otra A otra ventana ¿Cómo se hace eso? Aquí arriba Voy a crear otra ventana Añadir ventana Ya esta ventana La vamos a llamar Principal Todo en minúsculas Y aceptar Una vez que lo llaman así Con el nombre de principal El nombre va a aparecer aquí Acá va a aparecer principal ¿Ven? Miren Aquí ya aparece principal Y lo mismo Lo voy a borrar esto ¿No? Voy a borrar el título visible Ya está Solo he creado la pantalla He borrado el título Y voy a volver a mi primera pantalla El screen on ¿Ok? Ya tengo las dos pantallas Screen 1 y principal Y yo tengo que hacer ahora Que cuando yo presione el botón Me mande a la segunda pantalla ¿Cómo se hace eso? Nos vamos a los bloques Empezamos aquí a programar Entonces Fíjense ¿No? Aquí a través de los bloques En la parte izquierda Me aparece simplemente Los nombres de los IDs ¿Ven? Si yo directamente No tuviera ese nombre Aquí aparecería solo botón 1 O aquí directamente Si no sé qué etiqueta Estoy usando Tendría que volver al diseño Saber a qué etiqueta Se refiere esta Esta por ejemplo Integraciones de etiqueta 2 ¿Ven? Entonces para eso Se utilizan los IDs Voy a ingresar A este Que dice ingresar Voy a presionar el botón Y de ingresar Voy a sacar esto ¿No? El primer elemento Que significa Que cuando yo presione El botón ingresar ¿Qué va a pasar? Quiero que me mande A la siguiente pantalla Entonces para abrir Una segunda pantalla Lo que yo hago Es lo siguiente Miren Voy aquí a Control Y de control Saco el bloque Que se llama Abrir otra pantalla Nombre de la pantalla Y lo ponemos acá ¿Ok? Listo Lo siguiente Después de este sacado De control Voy a texto Y de texto Saco el primer bloque Que se llama Un bloque Que básicamente Es un bloque vacío ¿No? Y aquí tengo que ingresar El nombre de la pantalla O de la segunda pantalla A la cual voy a trabajar Esto a través Por ejemplo De Android Studio Se lo llama Como actividades ¿No? Y aquí Voy a darle El nombre Entonces El nombre es Principal Este nombre Que ustedes ponen Tiene que ser El mismo nombre De esta segunda pantalla Si ustedes No generan Ese valor Si este valor Ustedes no lo ponen aquí Si digamos Yo pongo aquí Que se yo Si pongo Principal Con P mayúscula No va a funcionar Porque no existe Una pantalla Llamada Principal Con P mayúscula O digamos Que diga Principal Y aquí con S Tampoco existe O que por error Hayan puesto Así ¿No? Principal Cuando ustedes Van a crear La aplicación Si Pero cuando quieran Ingresar Les va a dar Un error Y les va a decir No existe La pantalla Principal ¿Ven? Entonces El mismo nombre Que ponen Acá Tiene que estar aquí Este valor Que está aquí Tiene que estar acá ¿No? Pueden llamarle Cualquier nombre A su pantalla Yo por fines prácticos Lo llamo Principal Nada más ¿No? Y esa es toda La programación De la primera Pantalla Entonces Una vez Que tenemos Esto Ya están Hasta ahí Muchachos Les voy a dar Un poquito De tiempo Para que puedan Copiarlo Me confirman Cuando ya estén Para que pase A lo siguiente Estamos ahí ¿Estamos ahí Chicos? ¿Sí? ¿Puedo continuar? Ok Continuemos Entonces ¿No? A ver Muy bien Muchachos Entonces Lo siguiente Miren Una vez Que he creado Esto Voy a volver Al diseñador Y aquí Traten de no Retrasarse Trabajar Sobre la marcha Conmigo ¿Ya? Y aquí Ahora si Me voy A la segunda Pantalla ¿Qué es lo que Tiene mi Segunda Pantalla? A ver Vamos a hacer Lo siguiente Acá Voy a pasar A este otro ¿Dónde estás? Aquí Mi segunda Pantalla Tiene que tener Esto Miren Solo que En nuestro caso Va a tener Para un solo LED ¿No? Sensor de gas Va a ser mucho Más simple Que este Entonces Tiene que ser Algo similar A esto Tienen que Mandarnos A esta otra Pantalla Entonces Vuelvo aquí Me voy A la pantalla Principal Y en la pantalla Principal Lo mismo ¿No? Color de fondo Imagen de fondo Perdón Va a ser Fondo 1 Aceptar Como ya está subida Las imágenes Directamente Solo lo Lo genera ¿No? Ya no es necesario Volver a subir Las imágenes Para esta otra Actividad O para esta otra Pantalla ¿No? Ya tengo esto Y lo siguiente Que tengo que tener Acá ¿Qué más es? ¿No? Todo está Al medio Entonces Como todo está Al medio La disposición Horizontal Al centro ¿No? A ver Vamos a ver Si esto ya está Ahora si ya está ¿No? Saqué un botón Solo por si acaso Ya Ok Aquí Tienen que tener Seleccionar dispositivo Muchachos Es un selector De lista Esta selección Al dispositivo Es un pequeño Selector De lista Entonces Lo que yo voy a hacer Aquí Es lo siguiente Voy acá A la parte izquierda Y saco el selector De lista Aquí arriba Después del selector De lista Tiene que tener El dormitorio Y los dos botones ¿Pero qué es lo que pasa? Miren Si yo quiero generar Un botón aquí A su lado No me deja Solo me deja Generar arriba O abajo Para eso Para Que puedan ustedes Trabajar con esto Se utiliza Las disposiciones Las disposiciones Me sirven Básicamente Para que yo pueda Acá Agregar un botón A la izquierda Agregarlo abajo A la derecha Encima Y demás ¿No? O sea Son pequeños formatos De imagen Entonces Perdón De pequeños formatos Para la aplicación Entonces Voy aquí abajo Donde dice disposición Y voy a sacar La primera Que dice disposición Horizontal Lo pongo aquí arriba ¿No? Y esta disposición Horizontal Me voy a sus propiedades Que esté al centro La disposición vertical Al centro El color de fondo Ninguno Para que se dé De forma transparente Después El ancho Lo vamos a poner Ajustar al contenedor Y aceptar ¿Para qué es esto? Para que cuando ustedes Pongan así Ajustar al contenedor En cualquier celular Que lo trabajen Se va a autodimensionar Se va a dimensionar Si es en una tablet En un celular Más pequeño Más grande Se va a dimensionar Todos los elementos Es lo único Para eso me sirve Puedo poner el alto Igual en ajustar Al contenedor Pero miren Va a ocupar básicamente Toda la pantalla Cosa que no necesito Entonces solo Lo mantenemos con el ancho Lo siguiente Tengo acá Tres elementos Aquí ingresa uno Aquí ingresa dos Y aquí ingresaría El tercer elemento Todavía no No hagan ese trabajo Conmigo Quiero explicarles algo Pero ¿Qué pasaría Si digamos Yo quisiera agregarlo Agregar más Como este otro Como este otro de acá Tendría que generar Otra disposición horizontal Generar los elementos Pero para evitar eso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Miren Y este es el pequeño El pequeño tip Del día de hoy Lo que vamos a hacer Es vuelvo acá A la disposición Ahora si trabajen conmigo Y voy a sacar Una disposición tabular Las disposiciones tabulares Básicamente son Pequeñas tablas O si quieren llamarlas Pequeñas matrices Del tamaño que ustedes quieran Por ejemplo en este caso Es una disposición O una tabla De dos por dos Entonces Aquí yo ya voy a poder Generar para dos O más elementos Si sobre esta misma aplicación Ustedes van modificando Van a poder generar Todo lo que quieran Entonces Yo voy a hacer Que tenga dos columnas Y una fila ¿Ven? Ya tiene dos columnas Y una fila Acá cambian ustedes Columnas La cantidad de columnas Las columnas Van de esta forma ¿No? Hacia abajo Y acá donde dice registro Son las filas Las filas van De manera Vertical Columna horizontal ¿No? Entonces Por ahora ya necesito Que tenga dos columnas Y una fila No Sería al revés ¿No? Quiero que tenga una columna Y tres filas No estaba bien Eh Vuelvo acá Tendría que ser Tres columnas Y una fila ¿No? Ahora sí Y aquí voy a generar Mi primer botón Mi segundo botón El tercer botón No sé si lo voy a utilizar Todavía A ver Creo que Creo que no Si no lo necesito A ver Por si acaso Lo dejemos Ya Ya acá A la izquierda Tiene que estar Vuelvo a la interfaz Acá a la izquierda Tiene que estar Una etiqueta Y voy a generar Otra etiqueta Aquí arriba ¿Ok? Esta etiqueta De aquí arriba Se va a llamar Sensores Esta etiqueta De aquí abajo Nos va a indicar El valor Del dormitorio Digo ¿No? Y aquí tienen que estar Los dos botones Con las imágenes Como van a ser imágenes No hay problema Chicos Acá por ejemplo Si se sale ¿No? En este momento Se va a ir dimensionando Conforme yo vaya trabajando Entonces voy a borrar El texto De esta Borramos el texto Borro el texto De la segunda Y la vamos a generar Las imágenes Aquí en el primer botón Igual lo mismo ¿No? Imagen Subir archivo Selecciono el archivo Y ahora Aquí el archivo Se llama On Aceptar Para el segundo elemento Segundo botón Lo mismo ¿No? Imagen Subir archivo Seleccionar archivo Y ahora aquí Muchachos Ponen Off Aceptar Listo La etiqueta Lo mismo Esta etiqueta Se llamaba Luces ¿No? Entonces aquí puedo poner Igual luces Aquí voy a llamarlo Luces A ver Luces Por si luego adicionan A uno más El color de texto Igual en blanco Y estábamos trabajando A razón de 20 Y con negrilla ¿No? Pongamos esto 22 Listo Luces Ahora El texto de la etiqueta Igual que sea En negrita Este que sea Tamaño 18 Y aquí Que se llame Dormitorio Listo ¿Ven? Ya lo tengo Ok Ya tengo la primera parte Que era de acá Ya tengo esta primera parte Me falta la de los sensores El botón Creo que no lo voy a utilizar Entonces ¿Cómo sería para borrar este botón? Simplemente se van aquí Donde dice borrar A este botón que dice borrar Y borrar Listo Ya está borrado Ahora Tengo que generar Lo mismo para los sensores ¿No? Porque esta parte de acá arriba Es lo que Vemos en un módulo 1 de Arduino ¿No? Lo vamos a complicar Entonces ahora Tengo que generar lo mismo Recuerden ¿No? Lo que he hecho a la disposición tabular Por si algún rato Ustedes quieren adicionar más cosas Digamos Yo quiero Ahora que tenga para 2 ¿Ven? Entonces se va a ir bajando Y sobre eso van modificando ¿No? Ok Lo siguiente Tengo que generar ahora El de los sensores Entonces tengo aquí sensores Lo mismo Voy a generar lo mismo Que tengo acá Entonces tengo sensores Tengo un sensor Tengo una etiqueta Tengo otra etiqueta Otra etiqueta Aquí son puras etiquetas Saco las etiquetas Me voy a la disposición Disposición horizontal Y esta disposición horizontal Ya saben ¿No? Todo centro Centro Color ninguno Ancho Ajustar al contenedor Listo Y una disposición tabular Porque ahora va a ser una matriz De 2x2 ¿Está bien? Esa tabla de 2x2 Que se quede así Disposición tabular Y lo que voy a hacer es esto Miren El texto 4 Lo bajo al primero El texto 5 Lo bajo aquí al segundo Texto 6 Lo bajo aquí a la derecha Texto 7 A este otro Ok Y ya tenemos eso ¿No? En lo que van completando A esta etiqueta Ahora se llama lo mismo Lo vamos a cambiar el nombre a Sensores ¿No? Sensores ¿Vale? Donde se va Aquí es donde se va a ver Los valores del sensor Esto estaba color 22 Con el tamaño 22 Color blanco Y con negrita ¿No? Y acá Lo siguiente Este texto de etiqueta 6 y 7 Simplemente que sea un guion Un guion los dos Están en color blanco Este estaba en tamaño 18 Entonces todo lo que está aquí Dentro de la tabla Va a ser tamaño 18 De los textos Y también con negrita ¿No? El de arriba lo mismo Tamaño 18 Negrita Y ahora miren Aquí me aparece esto De esta forma ¿No? Lo que yo voy a hacer Es que estos dos elementos Estén al centro Entonces ¿Cómo se hace? Para que esté al centro De la tabla Cuando se genere el valor Miren de esta forma Agarro la etiqueta En este caso La etiqueta 6 Y aquí donde dice disposición del texto Lo ponemos centro ¿Ven? Etiqueta 7 lo mismo Etiqueta 7 Disposición del texto Lo ponen al centro Y ya está Van a estar centrados Digamos por decirles Si aquí va a dar 1000 Y aquí da 10 Esos 10 se van a centrar Entre esos valores del 1000 ¿No? Que sería el centro Básicamente Y acá Vamos a llamar Vamos a hacer Que diga aquí Lo mismo ¿No? Como estoy trabajando Con un LDR Y un MQ Voy a llamarlo El primero Gas Porque yo quiero recibir Los valores Del gas Del sensor MQ ¿No? Entonces aquí voy a poner esto Ya saben Color blanco Todos a tamaño 18 Negrita Y ya está Y la segunda etiqueta Igual ¿No? Negrita 18 Y aquí Que se llame LDR Ok LDR Color de fondo Color de texto blanco ¿Y ven? Ya lo tenemos Ya está Hasta ahí ya tenemos Todo el diseño De la aplicación ¿No? Ah Nos falta la parte de arriba El primero Enseguida lo vamos a hacer Pero ¿Qué es lo que va a hacer? Miren Acá en este elemento En estos dos elementos Es donde tiene que llegar La información En estas dos etiquetas Entonces Entonces a estas dos etiquetas Si les vamos a dar un ID Porque las vamos a programar Entonces a esta etiqueta 6 Le puedo llamar Eh Datos MQ Si ustedes solo ponen Como un espacio Automáticamente les va a generar App Inventor L La barra baja ¿No? Voy a la etiqueta 7 Cambio el nombre Y que se llame Igual lo mismo Datos LDR Ya está ¿Ven? Ahora Ustedes pueden hacerlo Si quieren Mucho más profesional Esto ¿No? Que se yo Si luego Si quieren Pueden llamar Que aquí aparezca Datos Y con puntos suspensivos O que se yo Y que aparezca en un color Y luego cuando vayan Vayan recibiendo los datos Aparezca otro color distinto ¿No? Eso ya es cosa de diseño Y por un poco más de tiempo ¿No? Entonces Acá Una vez que tengo esto Ahora me voy a ir Al primer elemento de aquí Este elemento Tiene que ser de color De este color ¿No? Y está con negrillas Entonces ¿Cómo se genera ese color? Voy aquí al elemento A la selectora de lista Y donde dice color de fondo Hacemos clic Y miren Aquí no me aparece ese color Digamos Se supone No, no es turquesa Tampoco es verde ¿No? ¿Cómo se obtiene este color? Es de esta forma Miren Ustedes se van a color Y aquí donde dice Custom Hacen clic Por lo general Posiblemente esto les aparezca así Si les aparece de esta forma Suben los triángulos blancos Hasta arriba Y aquí van buscando el color Que ustedes quieran ¿No? Es indiferente el color Entonces Es una gama Es una paleta de colores Donde les va a dar Diferentes gamas Que ustedes deseen ¿No? Acorde a los gustos De cada uno Entonces yo voy a poner este color Eso es medio raro ¿Ven? Ya tengo el color Y me genera Y luego Este texto Tiene que tener Después de este color de fondo El texto estaba en negrillas Igual lo pongamos a 22 Y que diga Seleccionar dispositivo Pero fíjense ¿No? ¿Qué pasa si yo no quiero Que me genere esa letra? Aquí abajo dice Tipos de letra Nos da tres opciones Por defecto aparece Sans Serif Pueden utilizar Si quieren solo Serif Que es esta otra O pueden utilizar Monospace La que a ustedes más les guste A ver voy a utilizar Serif Para ver la diferencia Y aquí abajo Bajamos Donde dice texto Y acá en texto Le voy a poner Seleccionar dispositivo Seleccionar Dispositivo Listo Ya tengo esto Y lo siguiente Es acá Lo siguiente que hago Es aquí Miren Como voy a trabajar Con el seleccionar dispositivo Los botones Y estos gases Estos dos elementos De la etiqueta Tengo que darles Entonces este seleccionar dispositivo Cambio el nombre Que solo se llame Seleccionar Seleccionar El botón Del dormitorio El primer botón Que se llame On Listo El segundo Que está aquí Que se llame off On y off Listo ya está Ahora Lo siguiente A ver Estos ya están Todo eso ya está Lo último que nos faltaría Sería agregar El bluetooth Para enviar Información Y agregar Relojes Para que Se encargue De controlar El flujo De datos Entonces Aquí Vamos a hacer eso Voy aquí a la parte Izquierda Donde dice Conectividad Saco el bloque Que se llama Cliente bluetooth Y lo llevo Al centro de la pantalla Si bien no aparece Aquí en la pantalla Aparece aquí abajo Como un componente No visible ¿Por qué? Porque el bluetooth Ustedes no lo pueden tocar ¿No? Es un dispositivo Que funciona de manera Inalámbrica Entonces voy a cambiar Igual el nombre Que solo se llame bluetooth Que no sea cliente bluetooth Bluetooth Aceptar Y luego me voy aquí A la parte de sensores Y de sensores Voy a sacar Uno Y dos relojes Enseguida les voy a explicar Para qué sirven los relojes ¿Ok? Sacamos los relojes Y este primer reloj Que está aquí Va a tener Un intervalo de 300 Y el segundo reloj De 200 ¿Ok? Continuemos entonces ¿No? Una vez que tengo Estos dos intervalos De 200 De 200 Y 300 ¿No? En si no Al revés Lo vamos a hacer Si está bien 300 Y 200 ¿Para qué me sirven Estos intervalos? El primer intervalo De estos 300 Que está acá Es el valor Cuando va a ir recibiendo La información Entonces Cuando recibe la información Aquí si sería 200 Y este segundo Después de recibir La información Lo va a borrar Cada 300 milisegundos ¿No? Va a esperar unos 100 milisegundos Extra Y luego lo borra Entonces ¿Qué es lo que hace? El primer reloj Te permite Recibir la información Va a recibir Todo el sprint Que va a llegar Va a estar recibiendo Constantemente Y el segundo Para que no haya Una saturación Lo va a ir borrando ¿Ok? Lo va a ir borrando Ese sprint Entonces Eso es lo que vamos a hacer Me voy ahora Aquí a la parte de ¿Qué pasa? ¿Qué más me falta? Sí, eso sería todo Me voy ahora sí A los bloques A programarlo ¿No? Vamos a hacer la programación Y aquí ¿Qué es lo que tienen que hacer? Miren Les voy a mostrar Un pequeño ejemplo Y es lo siguiente Acá por ejemplo Muchachos Cuando Les voy a mostrar Por ejemplo Con este Cuando yo Presione Seleccionar Dispositivo Tiene que aparecerme Esto Tiene que aparecerme Aquí una lista De dispositivos Sincronizados Y cuando yo Escoja tal dispositivo Digamos Tiene que conectarse Con ese dispositivo O con ese elemento ¿No? Entonces Para eso Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tenemos que crear Esas dos Funciones ¿No? Entonces voy a ir A seleccionar Y de seleccionar Saco el bloque Que dice Antes de selección Vuelvo a hacer clic En seleccionar Y saco Después de selección Fíjense Primero dice antes Y abajo está después ¿No? Acá Esta interfaz Que está aquí En la mochilita Es para que ustedes Puedan guardar Sus bloques Digamos Si quieren guardar Este bloque Para un siguiente Proyecto Pueden guardarlo Y luego Y luego cuando abran La mochilita Pueden sacarlo Directamente De ahí ¿No? Para eso Me sirve Ok ¿Qué más? Una vez que tengo Estos dos Antes de selección Tiene que generar La lista de dispositivos Seleccionados Sincronizados Entonces vuelvo A hacer clic En seleccionar Y saco el elemento Que dice Que está en color verde Oscuro Que se llama Poner seleccionar Elementos como Y lo pongo acá dentro Este de elementos como Está aquí Listo Y estos elementos Se van a conectar Y nos va a mostrar ¿Qué? Nos va a mostrar Lo siguiente Esto nos tiene que mostrar Lo que tenemos aquí Miren Les voy a volver a mostrar A través de acá Tiene que mostrar Estos elementos La dirección Y el nombre Del dispositivo Como está aquí En mi aplicación Como lo pueden Visualizar acá En mi virtualizador Del celular Ok Entonces Lo siguiente Tiene que generar Con las direcciones Y nombres Entonces Estas direcciones Van a estar a través Del bluetooth Voy bajando Y fíjense Voy aquí al bluetooth Y de bluetooth Saco este bloque De color Verde claro Que se llama Bluetooth Direcciones y nombres Y listo Ya está completo El primero Con solo hacer Esta cantidad De bloques Ya vamos a poder Generar Esta lista Donde va a aparecer Sus nombres y direcciones Ahora Tengo que en este Segundo bloque Mostrar Los valores Estos valores Es decir Si ya tengo Esta lista De dispositivos Sincronizados Con el dispositivo De conexión Para eso Voy otra vez A seleccionar Y voy bajando Y busco El bloque De color verde Oscuro Que se llama Poner seleccionar Selección como Acá está ¿No? ¿Qué pasa Por ejemplo Digamos Si se han equivocado A ver Lo voy a borrar Por si acaso ¿Qué pasa Si digamos Se han equivocado O no encuentran El seleccionar Y saco este Elementos Desde la cadena Si lo quiero conectar Y se conecta Pero esto se llama Seleccionar Entonces no lo he encontrado Hacen clic aquí Y ponen clic en Selección Y miren Y ya cambia Seleccionar Selección ¿Cómo? ¿De qué? De los elementos Que están con el Bluetooth Entonces voy aquí A Bluetooth Y de Bluetooth Llamo Al elemento Que se llama Llamar Bluetooth Conectar dirección Que es el segundo bloque De los lilas Y posteriormente Ahora Aquí lo siguiente Que voy a hacer Es Clic en seleccionar Y saco el bloque El bloque de verde claro Que diga Seleccionar selección Lo que les mencionaba Hace rato Si no lo encuentran Pueden poner cualquier bloque Del mismo color Hago clic aquí En la parte triangular Y voy a seleccionar La selección Más rápido Más fácil Y más preciso Nos ayuda a optimizar Tiempo Lo siguiente Que vamos a hacer Ahora Es aquí Miren Es esto Esto nos sincroniza Este segundo dispositivo Se conecta Y ahora tengo que enviar Los valores Como se envía un valor Si yo presiono On Aquí está bien Si yo presiono On Voy a hacer clic acá El primer bloque Cuando Presiones On Que va a pasar Tiene que enviar Por Bluetooth Una letra Entonces vamos a hacer Que envíe la A Entonces tiene que enviar Un texto Entonces para enviar El texto Como va a enviar Por Bluetooth Voy a Bluetooth Y de Bluetooth Saco el último bloque Que dice Llamar Bluetooth Enviar texto Texto Lo conecto acá Y luego voy a texto Y de texto Igual saco el primer bloque Y aquí Vamos a hacer Que envíe la letra A mayúscula Ok Envíe la A Y si yo quiero Que se apague Que envíe la letra B mayúscula Entonces Que es lo que Tendríamos que hacer Ir a Off Seleccionar El ejecutar Sacar esto Pero hay otra opción Más fácil Como es igual Otro botón A este que está acá Puedo hacer clic derecho Duplicar Lo llevo aquí A la derecha Y este On Lo cambio por Off Miren Y ya está ¿Por qué me daba Hace ratito un error? Porque tenía dos On Entonces no puedo tener Dos variables Del mismo tipo Con el mismo nombre En dos bloques diferentes Por eso me daba error Entonces si yo mando Off Que mande la letra B Es indiferente la letra Ahorita solo es Para fines prácticos Voy a mandar la letra B Para que se encienda Y lo siguiente Una vez que se encienda Se apague Hasta aquí Esto es lo que avanzamos En un módulo 1 Ahora lo que nos corresponde A nuestro módulo Cómo se genera Lo del Sprint Como les mencionaba Todo trabaja A razón de los Determinados relojes Entonces Voy a generar Esos relojes Lo que voy a hacer Es esto Aquí va a ingresar Estos valores Esto es lo que nos va a enviar Esta cadena Nos va a enviar Toda esta cadena Entonces Esta cadena Está con comas Entonces Esto sería una pequeña lista Y esto se conoce En API Inventor Como lista Entonces Todo eso se va a almacenar En variables Voy a variables Y voy a inicializar Dos variables Mi primera variable Que se va a llamar Lista Esta primera variable La llamamos lista Que va a empezar En un valor vacío Entonces voy a duplicar Este del texto Lo pongo acá Y lo voy a borrar Y luego Voy a duplicarlo Aquí a la derecha Y este otro Que se llama Dato De llegada Que sería La lista de llegada ¿No? Ok Listo Lo siguiente Ahora Una vez que tengo esto Voy a trabajar Sobre mis relojes Ok Esto lo pongo acá Para los que les falte Puedan irse completando Y ahora si voy a trabajar Sobre mis relojes Miren Voy aquí abajo Primero el reloj 1 Y saco el primer bloque Cuando el reloj 1 Temporizar Ejecutar ¿Qué es lo que tengo que verificar primero? Tengo que verificar Para que funcione el reloj Que el bluetooth Este conectado Porque si no verifico eso Apenas yo ingrese a la aplicación Constantemente va a funcionar el reloj Entonces solo quiero que funcione Cuando el bluetooth Este conectado Entonces Voy a control Saco el primer bloque Si entonces Y acá Voy a verificar Que esté conectado Entonces Voy a bluetooth Y de bluetooth Saco el bloque Que dice Bluetooth conectado Entonces lo mismo Voy a sacar este bloque De acá Lo voy a poner aquí No me deja conectarlo ¿No? No hay problema Vamos a hacer clic en dirección Y sin nombre Y voy a buscar A el que dice conectado ¿Ven? Ya está conectado Y lo conecto aquí Listo ¿Ok? Ok ¿Está conectado? Si Si está conectado ¿Qué voy a hacer? Voy a recibir los datos Voy a duplicar este de acá Lo voy a poner aquí abajo Lo voy a borrar Y lo que tengo que hacer Y lo que tengo que hacer Es Similar a lo que hacemos En arduino Del serial Avival Mayor a cero Entonces Como tiene que ser Un valor mayor a cero Voy a Matemáticas Saco el tercer bloque Lo conecto acá Y este igual Lo cambio por mayor Es mayor a cero Vuelvo a matemáticas Saco el cero Mayor a cero ¿Qué va a ser mayor a serio? El serial Avival Pero App Inventor no conoce El serial Avival Entonces Lo que hace es Trabajar con el Bluetooth Entonces voy a Bluetooth Y de Bluetooth Voy a sacar este bloque Que se llama Bluetooth Llamar Bluetooth Bites disponibles Para recibir Y lo pongo acá adentro Listo Una vez que tengo Los datos disponibles Para recibir En el dato de llegada Voy a almacenar Todos esos valores Entonces voy a variables Poner Dato de llegada En el dato de llegada Se almacena Todo lo que va a recibir A través de este valor Entonces voy a hacer Un llamado al Bluetooth Para recibir La cantidad de bytes Que está enviando Entonces voy a Bluetooth Bluetooth Recibir Número de bytes Este bloque Que se llama Bluetooth Recibir Número de bytes Recibir texto Número de bytes Y eso que va a hacer Va a recibir A través del monitor Serial Todos los valores Y de donde A través de su buffer Entonces vuelvo a hacer Duplico este valor De acá Y lo pongo aquí Llamar Bluetooth Recibir un número Y a través de bytes Los bytes disponibles Para recibir Los va a recibir En el número De datos Eso significa Ok Y lo siguiente ¿Qué es lo que está haciendo? Con este bloque En la variable Dato de llegada En dato de llegada Voy a copiar esto En dato llegada Está almacenando Esto Todo estos valores Va a almacenar Entonces yo tengo que Volviendo hacia nuestro ejercicio Sería valores Decima Eh Valores enteros ¿No? Entonces yo quiero Que aquí aparezca Esto Digamos Es así Cualquier valor Va a ir generando El sensor ¿No? Entonces ¿Qué tengo? Tengo dos números Y tengo una coma Entonces eso se va a almacenar En el dato de llegada Y la variable Llamada Lista Es la que se va a encargar De eliminar Y descomponer Esos valores Entonces en lista Yo voy a utilizar Un recorte Entonces voy a texto Y saco este bloque Que dice Recorta texto en ¿Qué es lo que Lo que los Los diferencia aquí Digamos ¿Qué es un dato común En todo esto? Estas comas ¿No? Entonces lo voy a recortar A través de la coma Esto a través de Diferentes lenguajes De programación Se les llama Split Entonces voy a hacer Un split Entonces a través De la coma Voy a duplicar esto Y que se Corte a través De la coma Listo Una vez que tengo Lo siguiente Voy a hacer esto Miren ¿De dónde? ¿De dónde va a recortar? De este dato de llegada Entonces Voy a variables Y saco Tomar Los valores Del Dato de llegada Y los voy a almacenar En la lista Y lo que va a ser esto Esta lista La lista Va a ser lo siguiente Va a almacenar El 33 En su Primer índice En el índice 1 Va a almacenar 44 En el índice Ay perdón Va a almacenar 44 En el índice 2 Y así sucesivamente Dependiendo de la cantidad De elementos que envíen ¿No? Va a almacenar Todo Siempre y cuando Haya una coma Adelante Digamos Si aquí ustedes Tienen Este valor Digamos aquí Es 52 En vez de .5 Han puesto 52 5 Entonces va a almacenar 52 En el índice 3 Y 5 En el índice 4 Lo va a ir separando Todo a razón de coma Ok Y listo Y ahora esos valores Tengo que llevarlos ¿A dónde? Tiene que almacenarse Aquí en gas Y en el LDR Datos del MQ Primero va a almacenarse Del MQ Y luego del LDR Entonces Aquí lo siguiente Que hago es esto Miren Voy aquí A datos MQ Y voy a sacar El bloque que dice Poner Datos Texto O ya les he dicho Si no lo encuentran Generan cualquiera Y lo cambian ¿No? Poner datos Texto Primero es en el MQ ¿De qué? Del valor de la lista ¿Lo ven? Entonces Como es una lista Entonces voy a listas Y de listas saco El bloque que dice Seleccionar elemento De la lista A través del índice Entonces pongo este de acá De la lista sacado ¿No? Seleccionar elemento De la lista A través del índice ¿Cuál va a ser El índice primero? El índice número 1 Las listas siempre empiezan A partir de 1 en adelante Esa es la diferencia Con los vectores Los vectores van de 0 Para arriba ¿No? Entonces de 1 en adelante ¡Listo! Una vez que tengo esto Voy a poner ahí ¿Pero de dónde? ¿De dónde se está generando? De la lista Del global list Entonces voy a tomar esto Voy a duplicar Y esto global Lista Ok Ya tengo esto Genero aquí para el segundo Y aquí ya no va a ser Del LDR Va a ser del Perdón Del MQ Sería LDR Del valor número 2 Ya está Tengo el valor número 2 ¡Listo! Ahora para que no haya La saturación de datos Lo que les mencionaba Hace un momento Tengo que borrar los datos A través del segundo reloj Entonces voy a generar Un segundo reloj Lo pongo aquí abajo Y este segundo reloj Lo único que se encarga de hacer Es Borrar Los datos A través de su temporizador Entonces vuelvo a hacer clic En el reloj 2 Y del reloj 2 Ahora voy a sacar Este bloque de color verde Que dice Poner reloj 2 Intervalo de tiempo Del temporizador O intervalo del temporizador ¿Y a qué valor se va a poner? En base al valor Que ya lo hemos asignado Acá ¿Ven? En base a este valor Se va a ir reseteando ¿No? Entonces Vuelvo a hacer clic En reloj 2 Y selecciono Intervalo del temporizador ¿Qué es lo que hace esto? A través de este valor Esta pequeña línea O estos pequeños bloques Nos permite en general Una recursividad de datos Es decir Que va a generar esto constantemente Va a poner el intervalo De 300 Se va a borrar cada 300 Va a volver Va a ingresar 300 Y va a ir Haciendo esa recursividad Constantemente ¿No? Es igual Similar a un for ¿No? Ok Y lo siguiente Sería aquí Una vez que se borra Ese intervalo ¿Qué es lo que hay que hacer? Las listas Igual hay que borrar Los valores ¿No? Entonces Este valor Lo voy a poner así Global list Y se tiene que Formatear Borrar Tanto la lista Como el dato de llegada Los dos se borran Es indiferente No pueden ponerlo así O pueden ponerlo si quieren Primero este Y luego este otro Pero la idea es que se cumpla ¿No? Y listo Eso es toda la aplicación Miren Todo eso hemos ido generando Vamos a verificarlo a continuación Ya En lo que van haciendo Para los que faltan Se los voy a Pasar enseguida acá al grupo Para que vayan completando Mientras Yo voy a ir generando El query Voy a generar El APK Para que lo veamos funcionar ¿Ok? Mientras Ahora Nos vamos a Arduino ¿Cómo se hace ahora en Arduino? Aquí Sobre este ejemplo 1 Voy a generar el ejemplo 2 Y aquí Primero necesito los datos Ya está bien Tengo aquí mi pequeño buffer Que va a enviar Cada Lo dejemos cada 50 datos No hay problema Y aquí Primero Un valor Donde va a recibir la información Charge AUX Digamos Donde va a almacenar Los valores del Bluetooth Cuando trabajamos con el módulo Bluetooth Por ejemplo Muchachos No es necesario que el Bluetooth Este conectado No es necesario que lo iniciemos El Bluetooth en el 0 y el 1 Porque esos pines Ya vienen configurados Por defecto en Arduino Entonces Lo que vamos a hacer es lo siguiente Miren Voy a inicializar para el LED Entonces aquí tengo un LED Voy a tener un LED Que está conectado Según mi ejemplo ¿A dónde? Al pin número 3 Y los pines analógicos Están en el A0 y A1 Entonces LED Al número 3 Al número 3 Coma Al 4 Aquí LDR Ah no MQ primero MQ Al A0 LDR Al A1 Voy a crear dos variables más de Almacenamiento Lectura Que va a ser la del MQ Y lectura 2 Listo Cuando nosotros trabajamos Y vemos que todas son Del mismo tipo Puedo hacer esto muchachos Ok Puedo generar esto ¿Por qué no hago lo mismo aquí? Porque esta es una variable De tipo carácter Y esta es Una lista En este caso Este va a ser un vector De caracteres Ok Entonces Una vez que tengo esto Lo siguiente PinMod Delete NoPut Porque nosotros vamos Encargándonos de indicar La información Es de tipo input Cuando enviamos Ahora Algo que podríamos hacer acá Es esto Para los sensores Para los MQs Los sensores analógicos MQ de acá LDR Pero lo que les había comentado Por ejemplo A través del examen Que dieron el fin de semana Es que cuando Es una entrada Que está a través De un pin analógico De entrada Es decir A1 A2 A3 A5 No es necesario Instanciarlo No es necesario Programarlo A ver Lo voy a dejar Esto así Lo voy a poner Más bien con comentarios No es necesario Hacer estos dos bloques ¿Por qué no es necesario? Porque automáticamente Arduino ya Sobreentiende ese valor Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí abajo O sea Si no lo inicializas No hay problema Eso es solo para los Sensores analógicos Pero lo que sí tienen que hacer Es indicar El pin de referencia ¿No? En este caso Lectura Va a ser igual A un Ser igual a un Analog Analog write Analog read ¿Perdón? ¿De qué? Del MQ Que sería la cero ¿No? Y voy a hacer la lectura Del segundo elemento Lectura 2 Es equivalente Al LDR Listo Ahora ¿Cómo se hace? Aquí voy a borrar Todo esto Esto ya no me sirve Ya tengo los valores Y aquí En datos Voy a almacenar Los datos Que va a enviar Constantemente Entonces aquí Lo que yo hago Es lo siguiente Datos Ambos son decimales ¿No? Decimal 1 Decimal 2 Y acá Los valores ¿Dónde están? Lectura Lectura 2 Y aquí Que me imprima Esto ¿No? ¿Cada cuánto tiempo Hace el envío Según lo que me decía Mi reloj Cada 200 milisegundos ¿No? Listo Y ahora Esto sería Solo para enviar Datos ¿Cómo sería Para recibir Para que se enciende El LED? Lo que ya conocemos Aquí abajo ¿No? If Verificar Sería la Bible Si esto es mayor a 0 Lo que va a hacer Lo que va a hacer es En la variable Aux Va a ser un serial read Y acá Lo siguiente Lo siguiente Muchachos Sería aquí Esto ¿No? If Verificar ¿No? Si el dato Aux Es igual A A Se enciende El LED Por else Por directo Si es igual a B Se apaga el LED ¿No? Ahora ¿Qué es lo que pasa Acá? Miren Es lo siguiente Puedo generar Todo este código Pero la idea Es evitar Tener hartas cosas En el loop Entonces Para evitar Tener todo eso En el loop Todo esto Lo voy a bajar Miren Voy a hacer Control X Y aquí voy a crear Un procedimiento Que se llame Leer datos Pero Lo voy a crear Aquí arriba Porque quiero que Primero siempre lea Y después de leerlo Recién pase A enviar la información Entonces voy a llamar Leer Datos ¿No? Punto y coma Y voy a crear Ese proceso Aquí abajo Miren Entonces se pone Void Leer Datos Abre y cierro Ya ves Acá está Y miren Ya lo tengo Entonces ¿Qué es lo que va a hacer? A través del loop Va a ingresar aquí A leer datos Va a generar la lectura Va a generar la segunda lectura Y por sprint Cada Cada 20 milisegundos 200 milisegundos Se va a encargar De enviar la información Entonces vamos a verificar Por ejemplo Yo creé aquí Un query Del ejercicio Entonces esto voy a verificar Se los paso Este código Ahorita Para que lo puedan Robar igual a ustedes Y como les decía Como esto ya no me sirve Lo voy a borrar Y esto lo voy a guardar Como ejercicio 2 Se los paso esto ¿Dónde estábamos? Estamos aquí Ok Y fíjense Voy a descargar Ya le he generado El query De mi aplicación Voy a descargarla La aplicación Y la vamos a ver En funcionamiento A continuación A ver ¿Dónde estás? Lo que yo les aconsejo Por ejemplo Muchachos Es que se descarguen La de App Inventor Su Su APK Cosa que ustedes Cuando generen Solo el query Simplemente Escaneren ese query Y puedan instalarlo No va a ser necesario Tener que descargar El APK Y luego de descargar El APK Tener que pasarlo Al celular por cable ¿No? Entonces Aquí está Miren Ya lo he descargado Y fíjense Aquí ya me aparece El icono Instalamos Y una vez que se instale Voy a abrir la aplicación ¿Ven? Ya me apareció Pongo ingresar Entrar Y ya apareció Lo que acabamos De crear Aquí ahorita Se va a actualizar Ok Ya está Veamos ahora Que funcione Lo siguiente Que voy a hacer Ahora voy a subir El programa Voy a subir Mi programa A mi plaquita Estoy utilizando El circuito Que les había Mostrado Y este programa Lo voy a subir Entonces A ver Acá miren Verifico ¿No? El puerto El puerto Me faltó Ok Subo el programa Ya subió Y ahora sí Les voy a mostrar Cómo funciona Ok A ver Estoy activado Voy a activar Acá un momento Mi cámara Para que puedan verlo Ok Y fíjense Lo siguiente ¿No? Tanto la cámara A ver Como la aplicación ¿Dónde está la aplicación? Aquí Ok Miren Cuando yo estoy buscando datos Cuando está Cuando está esperando Conexión Cuando está buscando La señal El bluetooth Siempre está Haciendo esos parpadeos Voy a seleccionar El dispositivo En este caso Se llama Najib 01 Lo conecto Y automáticamente Empiezan a llegarme Los datos A ver Ahora ¿Por qué me está dando Esos errores? Enseguida les voy a explicar Esa parte ¿Ven? Ingresamos Seleccionar Va enviando la información Y miren Voy a hacer que se encienda El LED Aquí me está dando Un pequeño error Por esta razón Y es lo que Tienen que tomar en cuenta Ustedes igual Es esto Miren Cuando ustedes están generando Una cantidad de datos Esto lo vamos a desactivar Un momento Cuando ustedes están Generando una cantidad de datos Que no es mucha No es necesario Un 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 valor tan grande Entonces Lo que sí Acá lo que ustedes Tienen que ver Es el tamaño Entonces Como solo estoy mandando A razón de 8 A 10 caracteres Voy a poner esto Tamaño 25 Y eso Todavía sería mucho Tal vez solo 20 A ver Lo voy a hacer con 20 Lo voy a subir Y con eso Me tiene que solucionar El problema ¿Por qué? Porque cuando ustedes Van generando esto Chicos Lo que tienen que ver Es lo siguiente Que Están enviando Una cantidad de datos Vacíos igual Entonces Esos datos vacíos Se van ahí complementando Entonces Como sugerencia Siempre envíen La cantidad de datos Que necesitan Entonces Aquí Voy a volver ahora A la aplicación A ver Donde estamos Y acá Fíjense Ingreso Llamo al Bluetooth Me conecto Y ya va recibiendo La información Y miren Aquí me falta algo más ¿Dónde estás? Va recibiendo la información Y voy encendiendo Y apagando mi LED Miren Recibe mi información Constantemente Enciendo Apago Enciendo Apago Diferentes Pueden hacerlo Para varios elementos Para varios Para varias Varias Varios datos Que quieran enviar A través de la app Y que vaya trabajando Constantemente ¿No? ¿Lista? Enciendo Apago Enciendo Apago Mientras Sigue enviando Los valores Del gas Y del LDR Ahora Por ejemplo Si es que Les parece Muy rápido Que aparece Por ejemplo Esta lista Ahora si me ha dado Más retardos Lo único que tienen que hacer Es solo aumentar Los tiempos ¿No? Entonces podemos Aumentar esto A ver ¿Qué va a hacer? Podemos aumentar Por ejemplo Esto que vaya A razón de 500 Y si lo aumentamos A 500 Aquí en App Inventor Sería lo mismo ¿No? Diseñador El reloj 1 Tendría que ir a razón De 500 Y el reloj 2 Le damos unos 200 milisegundos Más para que cierre ¿No? 700 Y listo Y con eso Ya estaría igual Completamente ¿No? Ahora Tampoco necesitamos Cada 500 ¿No? Por ejemplo Necesitamos que se Actualice cada segundo Entonces esto podemos poner Está bien A razón de un segundo Y este otro Que se actualice A razón de 1.1 segundos Entonces si es A razón de un segundo Aquí lo mismo Que vaya enviando Estos datos Cada segundo ¿Ven? ¿Se entiende muchachos? A ver Tendría que volver A generar la APK ¿No? Vamos a verificar Preguntas chicos Antes de terminar ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende todo Lo que hemos hecho Hasta el momento? ¿Sí? ¿Se entiende todo? Estoy generando Estoy generando una vez más El APK Con los nuevos Tiempos Ahora ¿A qué me refería Con el APK? Miren Esta aplicación Es la que les decía Que se descarguen Que se llama Meet i2 Companion Esta aplicación Está en el En el Play Store Y con esto Cuando ustedes generan Aquí a través del query Solo ponen Escanear query Les va a pedir Que lo habiliten Su cámara Escanean el query Y automáticamente Empieza a descargar Miren Descargar Ahorita solo Le he cambiado Los tiempos Para verificar Los cambios ¿No? Entonces Abrir Instalar Voy a esperar Que se instale Abrir Listo Y aquí en Arduino Igual hay que subir El programa nuevamente ¿No? Subir con esos Nuevos cambios Para subir un programa Cuando están trabajando Con un Bluetooth Siempre tienen que Desconectar el Bluetooth Por dos razones La primera Hacen que el programa Suba más lento Y la segunda Por la caída de tensión Que tiene a través del De Del Arduino Puede llegar a quemarse El Bluetooth ¿No? Reducen la calidad de vida Ok Ya lo he conectado Ahora fíjense Vamos a ver Como nos da Con esos tiempos A ver Acá está Ingreso Selecciono Se me van a ir ¿No? Y ven Ya va ingresando Cada segundo Incluso se ve mejor ¿Ven? Incluso Y ahora no tienen Ya esos Esa saturación De datos Que tenían Entonces recomendable Trabajamos a razón De segundos ¿No? Puedo encender Puedo apagar El LED Va encendiendo Y apagando Mientras esto sigue Funcionando ¿Ven? Y ya no hay Ese desbordamiento De datos Cuando había Con el manejo De información Entonces recomendable Manejar a razón De un segundo Tanto Para acá Como para la aplicación ¿No? Y el segundo reloj Si o si lo aumentan Para que pueda dar Un tiempo de borrado Extra ¿Ok? Listo Sin más No sé si tienen preguntas Muchachos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende todo? ¿Si no? ¿Si? Ok Entonces Como no hay preguntas Este código Lo vamos a subir A través del Del Classroom Y lo que estamos grabando Igual va a estar A través del A través De nuestra De nuestra Playlist En YouTube ¿No? Para que puedan Repasarlo Disculpe una consulta Dime El O sea Lo está grabando Ahorita Lo voy a subir A la página De YouTube Si Ahí está Ahí ¿Qué tal? ¿Qué otra consulta tenemos? ¿Se entiende todo Muchachos? Lo que hemos Lo que hemos hecho Hoy día de hoy ¿Si no? Si Si Ok Si se dan cuenta Entonces Las clases van a ser así ¿Han visto? Hemos ido viendo Línea por línea Cada código Enseguida hablamos De ese Boris Hemos ido viendo Línea por línea Cada código Para que puedan entender Bien para que sirve Esta función Que es lo que hace Y demás ¿No? Y no simplemente Tener que hacer Un copy page Y ya Entonces para que puedan Entender Y al final En su presentación Final de proyectos Va a ser así Cualquier línea de código Se les va a pedir Que expliquen O cualquier sentencia ¿No? Nada más ¿Ok? Ahora respondiendo A tu pregunta Boris Si no te reconoce El Bluetooth Puede ser por dos razones La primera Que Bueno si es que Está alimentándose Puede ser que No lo has sincronizado Con tu celular ¿No? Tienes que sincronizar El Bluetooth Y luego recién Te va a mostrar Los dispositivos sincronizados ¿Ok? Listo ¿Tienen alguna otra pregunta? Antes de cerrar Se entiende todo ¿No? Ok Entonces Como no hay más preguntas Vamos a tener una tarea Que se las voy a subir A través del Classroom Las tareas tienen Un aproximado De 48 horas De presentación Entonces La tarea va a consistir En Solo van a ser Dos ejercicios Una donde tengan Que hacer una aplicación Donde muestren Diferentes Valores de 3 o 4 sensores Y la segunda Que va a ser Lo que les pedía ¿No? Que investiguen A través De la función Que les he indicado Para que puedan Ingresar números decimales En la aplicación Es decir Van a generar Dos aplicaciones Una donde se suba Una cadena Un carácter Un entero Y un decimal Y otra Donde solo se suba Los valores De un ejercicio Similar a este ¿No? Donde aumenten Unos 3 o 4 sensores Nada más Ok Y eso Ese formato Haya Del archivo Me lo mandan O el APK Igual Y el código En Arduino Todo eso directamente Lo sube en el Classroom Ok Eso sería entonces Todo por hoy muchachos Espero que hayan entendido A la perfección Todo Igual Como les dije Lo voy a subir El video De lo que hemos grabado Voy a este Voy a suprimir Algunos silencios Que había Por lo que les he dado Les di espacio Para que vayan haciendo Y luego Todo eso va a estar A través del canal Ok Yo estimo que va a estar Mañana Tardo por lo menos Unas 4 o 5 horas En hacer el renderizado ¿Ya? Y ahí Terminaríamos por hoy Muchas gracias Chicos a todos Y nos vemos El día lunes Para la siguiente clase Que les vaya bien Nagib Dime Una consulta El video Nos va a subir Para mañana ¿No ves? ¿Has grabado ahorita? Claro que sí Entonces ¿La tarea Comenzaría desde mañana O desde hoy día? La tarea Desde el momento Que lo suba O sea Si lo subo hoy día Les voy a indicar Igual a través del grupo Ya está en el Classroom ¿No? Pero igual Si pueden Activen sus notificaciones Para que les llegue Todos los elementos nuevos Que aparecen en el Classroom Ah, ya ¿Ya? Pero yo estimo Que digamos Sería hasta el día lunes Antes de clases ¿No? La tarea ¿Ya? Entonces hoy día Estamos a sábado Entonces Supongamos que lo publique Esta noche A las 6 de la tarde Hoy a las 7 más o menos Entonces hasta el lunes A las 7 ¿Listo? Ya Listo muchachos Ahora sí Entonces nos vemos La próxima clase Que les vaya bien Que les vaya bien Gracias por ver el video.